Amigos de Foco Público, la Policía Nacional hace una ceremonia donde entregan la medalla al mérito a sus oficiales más destacados. Estos oficiales que, pues sencillamente son oficiales íntegros, que cumplen con la sagrada misión de velar por la seguridad del ciudadano. De estos oficiales, quienes a la hora de abordar al ciudadano, pues lo hacen con respeto, asumiendo realmente y teniendo conciencia de su rol ante el ciudadano. Y de estos policías que son incorruptibles, que no se prestan para ser cómplices de la delincuencia. A esos policías la institución le da una medalla al mérito. Deben ser muy pocos, pero los hay, los hay. Y yo creo que deberían darle mucho más que una medalla al mérito. Eso está muy bien. Está muy bien que hagan este tipo de ceremonia, ¿no? Porque motiva, podría motivar a otros. Repito, claro, deberían incentivarlo mucho más que con una medalla y un disfrute de unos días de vacaciones. Lo que me llama a mí la atención y lo que deberíamos reflexionar sobre esta celebración, que creo que es la primera donde participa la nueva directora o ministra, perdón, de Interior Policía, Farid Raful. Es las personalidades que la policía ha decidido también entregarles una medalla al mérito. Personalidades de la prensa. Y ahí vemos en la fotografía, vamos a poner la fotografía ahora. Vemos a Altagracia Salazar, Edith Feble, ahí está también Nuria Piedra. Ahí también vemos a Jessica Hasbun, está ahí. Está el jefe de la policía y también está Farid Raful. Bien, nosotros los dominicanos, uno de los males que más aqueja a la sociedad es la delincuencia. La delincuencia que se ve apoyada a través de una complicidad directa con la policía. Una policía corrupta, que debe ser una de las policías más corruptas de la región. Aunque traten de maquillar esos datos. No importa todo lo que maquillen esos datos. El dominicano lo vive día a día. Nosotros vemos como el dominicano, hay ciertas horas donde por ciertos lugares no puede pasar. No puede pasar. Nosotros estamos muy conscientes y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que cuando ha sido víctima de la delincuencia y va a cualquier destacamento, lo que vemos allí, lo que presenciamos allí es una recopilación de datos por parte de los agentes cuando te preguntan en qué vehículo andaban, qué estatura tenían, cómo vestían. Todos esos datos que se supone que lo están recopilando para dar con estos delincuentes y para hacer justicia y quizás recuperar los bienes que te han robado. Todos esos datos son recopilados sencillamente para ir a cobrar su peaje. Es muy, en muy raras ocasiones, el ciudadano común que es víctima, y digo ciudadano común, que es víctima de un asalto, puede lograr recuperar lo perdido a través de ese protocolo, de ir a un destacamento y poner a una querella. Eso es muy extraño. Y digo el ciudadano común porque sí es común que los ciudadanos de cuello blanco, cuando por error uno de estos novatos delincuentes osa, por error, por ignorancia, osa atracarlo, quitarle un vehículo, eso la policía lo resuelve inmediatamente. ¿Y por qué? Porque la policía, y este dato, no lo digo yo, que la policía conoce la mayoría de los delincuentes de donde operan, la mayoría de los puntos de sustancias ilícitas de donde operan, esto no lo digo yo. Esto el pueblo lo sabe, y esto lo ha dicho incluso procuradores de la República Dominicana, ex procuradores de la República Dominicana, han dicho exactamente eso. Yo recuerdo declaraciones de Francisco Domínguez Brito, recientemente, cuando dijo, no, es que nosotros sabíamos todo, dónde estaba cada punto y todo eso. Entonces, con una policía así, con un presidente que ha prometido en campaña, antes de ser elegido como primer mandatario, de una reforma policial, uno de sus lemas en campaña fue la necesidad de reformar la policía, haciéndose eco del clamor popular, y que han pasado cuatro años, y que lo único que ha hecho es subirle dos o tres pesos y ponerle uniforme nuevo a la misma, vestir, o barrer la basura y tirarla debajo de la cama, ponerle uniforme nuevo, es lo único que ha hecho. Con una policía así, cuando, una policía donde la ciudadanía, y hay barrios enteros, yo diría que hasta provincia, donde tienen que la ciudadanía, pues, tomar una decisión de darle el apoyo y la protección a los delincuentes de su sector bajo un acuerdo, un acuerdo de, bueno, señores delincuentes, nosotros lo vamos a proteger, pero por favor, no nos afecte a nosotros, no atraque aquí, vaya y atraquen a otros barrios. Porque con la policía ellos nos pueden contar. Con la policía no pueden contar para que los proteja, porque la policía está en contuernio con estos delincuentes. Estos delincuentes trabajan y pagan una comisión a la policía. Nosotros vimos el caso de Kiko Laquema, por ejemplo, donde la ciudadanía dijo, no, pero es que Kiko Laquema era quien nos cuidaba aquí a nosotros. Aquí no podía venir delincuentes de otro sector a atracarnos a nosotros, a los que vivimos aquí, porque Kiko Laquema con su organización nos protegía. Obviamente los protegía con ese acuerdo de tú me protege, yo te protejo. Entonces, bajo ese acuerdo ya, pues, la policía pasaba a un segundo plano para la organización de Kiko Laquema y fue una de las cosas, pues, que la policía decidió, bueno, quitarlo del medio, porque este pana, si ya se está creyendo, superior a nosotros, se está creyendo que ya no puede dejar de pagar su peaje, pues, hay que darle para abajo. Eso está pasando aquí, en los barrios más peligrosos del país. En muchas provincias también pasa eso. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque yo creo que la prensa, especialmente esta prensa que se llama independiente, como Altagracia Salazar, como Edifeble, Noria Piera, que en teoría, porque ellas mantienen la teoría de que son independientes, no se han declarado, no han salido del clóset. Ese acto de ir a sentarse, de sentársele ahí a la policía y de recibir ellos una medalla al mérito, es un acto de lavarle la cara a la policía. Le están haciendo un trabajo de relaciones públicas a esta policía. No deberían ir a sentarse allí, porque ellas saben la podredumbre que representa esa policía. Ellas saben que esa policía debe ser reformada al ir y sentarse allí. Es lo que digo, repito. Están lavando la cara a esta institución, esta institución que debe ser reformada, pero ya. Y ahora entendemos, por ejemplo, la doble función que estaría haciendo Farid Raful como ministra de Interior y Policía, pero como relacionador público. Porque Farid Raful, recuerden ustedes, fue el enlace de la campaña del cambio, el enlace con estos periodistas independientes. Todos ellos, todos los que salen en esa foto, y sumando más, sin hablar de de otras figuras, hicieron campaña hicieron campaña por Farid Raful para que fuera senadora del Instituto Nacional. Y obviamente, beneficiando al partido de hoy gobierno, todas ellos hicieron campaña por el PRM y por Farid Raful. Inmediatamente, cuando llegaron al poder, se mutearon con todas las atrocidades que este gobierno ha hecho. Recientemente escuchamos declaraciones inaf... Bueno, yo diría declaraciones y es bueno que le hagan este tipo de declaraciones de Maricera Álvarez, por ejemplo, diciendo que nos equivocamos al pueblo dominicano a rechazarle la propuesta de reforma fiscal al presidente Luis Abinader, que era una reforma que beneficiaba a los más pobres y afectaba a los más ricos. Es increíble. Pero cuando miramos un poco más allá, vemos entonces los compromisos que Maricera Álvarez a través de su familia tiene con el gobierno, con el partido de gobierno. Contratos. Contratos donde su hijo figura como beneficiario. Entonces, esto es bastante penoso. Es bastante penoso porque mucha gente creyó en esta prensa independiente. Y ahí está. Lavándole la cara a la policía nacional. Que en vez de estar allí y sentarse y hacerle el juego a esta gente, deberían estar en forma de protesta exigiendo realmente que el presidente de la república cumpla con su palabra. Lo peor de todo es que ahora la excusa va a ser que como no hay reforma, pues no hay recurso para para él cumplir su promesa. Pero resulta que cuando el presidente Luis Abinader se montó en el discurso de la reforma policial en campaña, en ningún momento él nos dijo que se necesitaba dinero para hacer esto. Más dinero. sencillamente nos dijo que era una mala administración del PRD que ellos podían hacer la reforma y que no le daba la gana de hacerla. Que supongo yo y no supongo que creo que tenés razón. Pero inmediatamente él llegó entonces ahora ahora sí, ahora le falta dinero para hacer esto. Esto es Foco Público. Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias.